Si necesitas consejo legal en Japón, llame a Triumph Law Office. 08055310111. Triumph Law Office presenta The Blackout. Sábado 4 de julio de 1992, el de pantalón azul oscuro casi negro es el dominicano José Peña. El de blanco y negro es el panameño Orlando Soto que ya le metió una recta de derecha a la bandíbula, lo derribó y al caer se golpeó la parte de atrás de la cabeza fuertemente. Ya está mirando a su alrededor como quien no sabe dónde está. Recibe la cuenta de protección, se levantó a los 8 segundos, el árbitro lo deja seguir. El panameño ya sabe que lo tiene, le pega la zona media, lo acomoda y le mete esa recta de derecha que le apagó las luces. Lo dejó meciéndose en las cuerdas. Rápidamente el árbitro que es Gustavo Padilla interviene, lo tiene que acostar. Saltan al ring los asistentes médicos de ese tiempo que eran Rubén de Rousseau que en paz descanse y Papito Zamudio. Lo están atendiendo porque quedó totalmente desconectado José Peña el dominicano. Por falta de fluido eléctrico en nuestros transmisores, ubicados en Cerro Azul, estuvimos fuera del aire. Solucionado este contratiempo, les invitamos a continuar en nuestra programación regular. Mil gracias. Orlando Soto estaba invicto en 13 combates, 8 de ellos por knockout. Ahí vemos cómo lo acomodó con la derecha, le metió esa recta en la mandíbula. Se quedó como tratando de agarrar señal, pero estaba totalmente fuera de cobertura José Peña. Aún así hizo el esfuerzo, se levantó antes de la cuenta de 10 segundos, el árbitro le hizo preguntas, lo dejó seguir. Soto lo acomodó. Un par de golpes a la zona media y se dio cuenta que el rival ya estaba totalmente noqueado. Tomó impulso y le metió esa recta que por poco lo mete por el lente de la cámara de Papalindo Zambur. José Peña se supone que debía pelear 10 asaltos esa noche, pero solamente duró uno. Ganador por knockout, el panameño Orlando Soto que mejoraba su récord a 14 victorias sin derrota. Repito que eso fue el sábado 4 de julio de 1992 en el gimnasio Nuevo Panamá. El blackout fue presentado por Triumph Law Office, su firma de abogados en Japón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!